Ese es mío, ¿yo? Con esa condición yo predico los tres días. Aleluya. ¿Estás de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo bendiga a esta mano Humberto Herrera. También está con nosotros. Gloria a Dios. Nuestro apreciado hierro. Aleluya. Yo bendiga a mi hija Eliana, que también... Eliana vive detrás de una. Gloria a Dios. Bueno, ellos están congregados en la iglesia de Pentecostal. Corintios, las flores. Bueno, Dios, deseamos que yo le bendiga, pero sin más no me la trae. Ven, ven, por algo es verdad, Víctor. Gloria a Dios. ¿Dónde es la actividad? En el cruce. Allá vamos. Gloria a Dios. Pónganse de pie, amados. Aleluya a todos. En el nombre de Jesús. Porque vamos a predicar la palabra de Dios esta noche. Los amigos están aquí. Queremos compartir con ellos. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9. Versículo 20 al 22. Aleluya. Bueno, estamos entreteniendo estas cornetas que nos regaló el Señor. Bendiga a mi pastor Vico. Aleluya. La bendición, amados. Bendito la gloria. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice la Biblia, sí, de la manera siguiente. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónicos y decían, no es este el que asolaba en Jerusalén los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. ¿Alguien dice algo? Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria. Señor, te damos la honra. El poder. Señor, te rendimos pletecía. Dios, hoy los miedos humillamos delante de ti. Hoy reconocemos que eres el Dios del universo, que eres el Dios que ha venido en carne, Dios, para salvarnos. Oh, gracias, Señor Jesús. Oh, y por mandato tuyo estamos aquí en esta noche. Señor, y por mandato tuyo durante toda esta semana, Dios, vamos a estar aquí. Te pedimos, Dios, de la gloria, que puedas confundir toda potestad de las tinieblas, todas las herencias satánicas que se mueven en los aires, que se mueven en estas comunidades, en el nombre de Jesús. Y ordenamos por la palabra retroceder ahora mismo. Amén. Padre, en esta hora, te pido que confundas la potestad de las tinieblas que están batallando en los aires ahora, ahora mismo por el poder de la santa palabra de Dios. Declaramos, Dios mío, que los aires son purificados por tu inmenso poder. Padre, declaramos que este terreno de campaña es hundido por tu palabra y por tu santo poder para anunciar la grandeza, para anunciar el evangelio que cambia, para anunciar el evangelio que transforma en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios viviente, el león de la tribu de Jehová, y el único inmortal Rey de Reyes, Señor, de violencia a la gloria. ¡Aleluya! ¡Alguien dice amén! ¡Amén! Pueden sentarse, hermanos. Gracias, hermanos. ¡Aleluya! Esta noche quiero hablar del tema cuando hay un cambio en la vida del hombre. ¡Amén! Mi hermano, hay una ansiedad siempre en el instinto del ser humano. Siempre hay una inclinación a vivir una experiencia en los cambios, cambios laborales, cambios de residencia. Mire, hermano, hasta cambio de personalidad, ¿ustedes a qué me refiero, no? Porque ahora la gente ahora dicen que son, uno son unicef. Pero cuando entremos en el registro de la palabra de Dios, el cambio más importante que Dios desea para el hombre es el orientarse debidamente a reconocer a Dios como Creador, a Jesús como Salvador y al Espíritu Santo, no Dios como guía. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! El hombre y la mujer, en este último tiempo que estamos viviendo, cuando se oyen pasos gigantes, en estos días estaba predicando en las flores, en Caudaral, por allá adentro, el Señor le ministraba una palabra y le decía a la gente, mi amado, lo que Dios me revelaba, aludio sobre tres gigantes que estaban avanzando, amados, de una manera vertiginosa, recorriendo el mundo, y yo le decía, se llama el hambre, la apuesta y la muerte. Tres gigantes terribles. Y tocando este tema, amados, la gente siempre quiere experimentar un cambio, aleluya, y vende, y se cambia de residencia, y va a vivir a otra parte, pero sin embargo la insatisfacción es la misma, se vive en el mismo dilema, se vive en el mismo conflicto, se vive con la misma gente. Bendito la gloria. Lo que significa, amados, aleluya, que el verdadero cambio, que puede transformar, aleluya, y quitar la sedia que hay en la vida de la persona, se puede alcanzar a través del Evangelio de Jesucristo. Amén. Miren, hermanos, el Evangelio es poder de Dios. Amén. La foto a San Pablo, lo escribiendo en los romanos, en el capítulo primero, dieciséis, le dice, porque no me avergüenzo que el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Vea que Pablo no está diciendo que el Evangelio es una doctrina, el Evangelio es un poder que transforma. Y que a través del Evangelio logramos alcanzar la disciplina, la modestia, la orientación, amados, asimilamos lo que vio, suministra doctrinalmente a nuestras vidas, y nos orientamos a una vida ordenada, delante de nuestro Dios, y nos orientamos a vivir una vida saludable, delante de aquel que nos llama, de las tinieblas a su luz. Aleluya, si en esta noche, hiciéramos una encuentre de todos los que estamos aquí, Aleluya, pues cada uno tenía sus pormenores sabidos, y por ahora en la vida. Me estoy refiriendo que cada uno tenía su forma de comportarse, su forma de actuar, su forma de proceder, hasta su manera de arreglar las cosas. Porque ahora que conocimos el Evangelio, todo es diferente. Amén. Doctor Vite, este día me salió un hombre allá, hace días, un hombre molesto, porque en mi casa, pasaba la calle cerca, y se levantó molesto conmigo, porque estaba así echando la línea mía, y cuando yo venía, me dijo, lo estoy esperando aquí para que arreglemos esto. Le dije, hermano, usted me va a disculpar, pero yo soy evangélico. Me dijo, a mí no me venga con el Evangelio, porque esto lo vamos a arreglar de hombre a hombre. me senté en el piso, me senté ahí, y yo no, ¿y qué quiere usted? Que tiene que dejarme seis metros de manga, no se preocupe, amigo, nueve, le voy a dejar. A toda la mala gloria de Jesús. No son seis, son nueve. Vamos a un metro para que miramos aquí, y miramos allá y no hay problema. Aleluya. Amén, hermanos. Porque el Evangelio de Jesús cambia cuando el hombre permite que el Evangelio cobre peso en la vida de él. Cuando el hombre permite que el Evangelio de Dios entre de una manera poderosa, aleluya, y que domine su vida, el hombre comienza a cambiar. Y si el hombre comienza a cambiar, comienza a ver las cosas diferentes, las que están a su alrededor. Aleluya, porque las cosas cambian cuando el hombre cambia. Gloria. 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 Oye, la gente a veces pasa toda la vida echándose la culpa a fulano, el otro, y el otro, y el otro. Cuando usted cambia, las cosas cambian. Amén. Amén, hermanos. Amén. Pablo, aleluya, era un hombre pujante. Usted era un hombre al curno, hermanos. Usted no era cualquier persona. se distinguía entre sus contemporáneos. Amado, estaba por encima de los niveles de los demás. Alcanzar un grado de fariseo, alcanzar un grado de fariseo, no lo alcanzaba todo el mundo. Porque la gente que no tiene conocimiento, porque el muchacho le da coquito al otro, porque el muchacho runga al otro, porque el muchacho le pega al otro, y dice, ese muchacho sí es fariseo. Oh, ese no es un fariseo. Es el malo. Es el malo. Aleluya, un fariseo se conocía por su alto grado de preparación. Era un hombre que alcanzaba un alto nivel en lo que se conocía como el Sanedrín judío. Ahí no llegaba todo el mundo. Ahí estaba este hombre. Pero por un momento llegó a pensar este hombre que su capacidad, que su alto nivel de preparación, que el respeto y la veneración que sus contemporáneos le daban, él creía que eso le daba prioridades para él arreglar las cosas a su manera. No. Bendito la gloria. Y este hombre comenzó a perseguir a los que van en él y los azotaba. Mi amado, los encarcelaba. Alguien dijo, no es porque, no, los llevaba con el caballo, no sé. No le digo eso. Pero los azotaba sí, los encarcelaba. Los amenazaba, los intimidaba. Vea lo que este hombre está defendiendo. Vea, amado, lo que este hombre, pensando que la autoridad que él tenía era la suficiente para él proceder a su manera y arreglar las cosas como a él mejor me parecía. Pero cuando Jesús lo sube a la balanza, aleluya, Jesús entiende que a Pablo le hace falta un toque, que a Pablo le hace falta algo, que a Pablo le necesita cambiar, que tiene que cambiar de idea, que tiene que cambiar de parecer, que tiene que cambiar de propósito. Amados hermanos, yo creo que de ganancia para Pablo no tenía mucha cosa. Así hay gente en la sociedad, en este mundo moderno, que estamos viviendo, que necesitan un toque de Dios, que necesitan un encuentro con el Rey de Gloria, que necesitan un encuentro con el Dios que creó con los cielos y la tierra. ¿Cuánto dicen amén en esta noche? Oye hermano, que ahí va, canta a los principales, no se las negaban, tenía influencia, hermano. Pero lo estimado para la vida del hombre delante de Dios es una basura. Lo sublime de los hombres, lo que los hace vivir hoy llevados en alcurnia, lo que los hace subir en la cúspide, lo que hace poner grande para Dios es basura. Dios los bendiga, amados. Y cuando va de Jerusalén, ahora más, como buscaron los creyentes. Aleluya. Y amados, dice la palabra de Dios que le apareció al Señor. Él lo describe en un relato de su conversión como al mediodía. Aleluya. Y este hombre ve un rayo de luz que sobrepasa la luz del día. Aleluya. Y cae a tierra. Y cuando este hombre cae a tierra, oye la voz que le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De una cosa es tener cosas contra el aguijón. De una cosa es darle patada a lo que tú no puedes tomar. y aquel hombre estando ahí en tierra dice, Señor, ¿quién eres? Ya no estaba guapo, hermano. Cambió. ¿Sí o no? Amén. valga la redundancia para lo que le dice Dios es mío. Yo quiero un toque. Cuando Dios toca los salvos caen a tierra y salen nuevecitos, hermano. Pensando diferente. necesito la gloria del Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿y qué quieres que haga? Levántate, vete a Damasco, a la calle que se llama a la derecha. Bendito sea el Señor. y se levantó Saulo, me imagino ayudado por su compañero y lo llevaron allá. Dios nos bendiga, amados. Por eso, mi amado hermano, que hay trances en la vida del ser humano y permítame decir esto, que con la influencia de los príncipes de la potestad del aire comienzan a dominar y a imperar en la vida de la persona, lo hacen vivir en una forma y en una manera equivocada como estaba el apóstol Pablo, como estaba este hombre, no estaba equivocado, ahí sí hay gente en la sociedad, pero hay un momento difícil, hay un momento duro que confrontar cuando hay comportamiento conectando, cuando hay comportamientos inadecuados, viene el momento duro, cuando la persona tropieza con la principal piedra, amados hermanos, aleluya, y es el momento que el mundo se le pone chiquitico, no hay expresión de arrogancia, no hay nada, bendito la gloria del Señor, por eso amado, la vida de este hombre cambió, porque lo estamos viendo ahora, que está testificando en Damasco que Jesús es el Cristo, que Jesús es el salvador de la humanidad, el redentor de los pueblos, que Jesús es el verdadero coltero de Dios, el coltero inmolado, el que ha venido a este mundo para salvar a la humanidad, ahora este hombre ya no está persiguiendo a los creyentes, ahora está persuadiendo a la gente para llevarlos a Cristo, porque cuando Cristo llega a la vida del hombre, porque cuando Cristo llega al hogar de la familia, porque cuando Cristo llega al matrimonio, porque cuando Cristo llega a la vida del estudiante, que el estudiante entiende y le da prioridad que Dios gobierne su vida, es cuando las cosas comienzan a edificarse de manera maravillosa. ¿Cómo se ve a la gente de hoy? Mire, ese muchacho ya no lo aguanta, vamos a tener que meterle en un centro de rehabilitación, no, vamos a tener que llevarlos a un, a un, a un sociólogo, a un psicólogo, a ver, que me lo ayude a orientar, está desorientado, no, eso es lo que necesita, es tener un encuentro con el Dios de los cielos, amén, hermanos, bendito la gloria, pide vagos, sabe, en la Biblia, en el libro de los hechos aparece un relato, que el apóstol Pablo, este hombre que estamos hablando esta noche, estaba en Filipo, y además en Filipo, estaba por eso, por predicar la palabra de Dios, y, dice la palabra de Dios, que el carcelero, cuando los recibió, los azotó primero, preste atención, los azotó primero, poco, humedemente, se lo lleva el calabozo de más adentro, y allá en el calabozo de más adentro, en el último calabozo, me imagino, allá metió los pies en el cepo, porque el cepo era un chugo de madera, que se aferraba a la parte del calcañal de la persona y no podía sacar el pie, vea, ahí estaba, ahí el carcelero, después que lo sobó, bien sobado, entonces fue y lo se aseguró allá en el cepo, vea lo que está haciendo este hombre, pero cuando Dios decide manifestar el poder que, 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 que el pasado estaba predicando, mi amado hermano, dice la Biblia, se oye un viento, reza un terremoto, se sacude el ocimiento de la cárcel, la puerta se abre, y cuando el cancelero despertó, estaba lo primero que le llevó a la imaginación que los presos se habían escapado, cielo de temor, estaba pidiendo una espada para quitarse la vida, porque él sabía que si dejaba escapar los presos y tenía que pagar con su propia vida, y eso no quería caer en manos de los demás, pero cuando Pablo está escuchando a estos hombres, pásenme la espada, pásenme la espada, aleluya, que me voy a quitar la vida, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. porque el evangelio enseña al hombre a no tener temor, hermano, ni incertidumbre, responde, amado, y habla como Cristo. Bendito sea el Señor, amado, y pidiendo a luz, se precipitó adentro, miren la actitud de este hombre, vean la cuenta regresiva, ahora le dice, señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre automáticamente entiende que había sucedido algo sobrenatural, una experiencia que él nunca la haya vivido, porque en su instinto de fracaso que era lo que quería, matarse, así hay gente en la sociedad que le oye la voz del diablo, ve que allá la mata de tu poche y bebe este veneno que está allá, pero esa no es la solución, índote en el corredor de la casa, esta es la casa de tu papá, y busca la copeta y darte un tiro, eso no es, el verdadero cambio para una persona, el ser humano no merece eso, Cristo es diferente, Él dice, te miran todos los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar, ve que Cristo es diferente, Dios lo dice, quiere de la vida, tiene la gente que quiere, usted es el pollo peor de la familia, ya tiene la gente que aprecia, tú eres un escándalo para la familia, ya tienes una vergüenza para tus padres, ve, perviértete, así habla el diablo, y Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí, venga a mí, y el que cree, como dice la escritura, de su interior, correrán ríos de agua, venga a mí, venga a mí, porque Cristo tiene un diálogo diferente, porque Él sí sabe qué necesita la persona para cambiar, usted mira a la gente hoy diciendo, mire la inseguridad que es uno de los problemas ahorita que está en el tapete, en las carteleras, la inseguridad, usted está viendo que la gente está haciendo propaganda y hemos equipado, me disculpa, señor comandante, y hemos equipado a nuestras policías con tantos escuadrones motorizados que con tantos armamentos y que eso va a traer más muerte, porque el problema no es que hoy los sistemas de seguridad de nuestra nación o de nuestros estados tengan que tener mejores armamentos que tengan que estar equipados y dotados de una movilidad, aquí lo que se necesita en nuestra Venezuela y en el mundo entero es que en el presidente para abajo toda la gente echa una miradita al Dios de los cielos, al Dios creador del universo, cuando la gente cambia, cuando los pueblos entienden que Dios es un Dios unipotente, los pueblos comienzan a cambiar porque Dios comienzan a regar la tierra de bendición, Dios riega la familia, Dios riega el hogar, Dios riega todo lo que el hombre tiene, porque con Dios todo es diferente. que no bendiga más, aquí vamos, a paso de vencedores, poquito a poco, como el que come su peta, ¿verdad? Oye, mire hermanos, cuánta gente se va por allí para que les ofre en los pueblos de la madre celestina, unos por abajo y otros por encima. Eso no cambia a nadie, mi hijo. Amigo, escúcheme, eso no cambia a nadie. La gente cambia cuando Dios entra en la vida de la persona. ¿Cuántos alaban a Jesús? Entonces, eso es lo que se necesita que la gente que los pueblos, amados hermanos, echen una mirada a Dios, que la gente levante su rostro y reconozca que hay un Dios creador que está esperando que el hombre se decida, está esperando que la mujer se decida. Y cuánta gente esto vive, amado, aleluya, como dice el hermano tenefe, como la pelota, la tiran pa' aquí, la tiran pa' allá y le dan con el pie y dele, y dele, y dele, y dele, pero sin embargo no hay cambio y amado nada, sin embargo la gente vive de insultos, la gente vive de ofensas, la gente vive de manera grosera, de manera grotesca ofendiendo a cuánto mundo encuentra por la calle, sabe por qué hace eso, porque no tiene a Cristo, pero el día que tenga a Cristo en su vida va a cantar gloriosamente, sólo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, sólo Dios hace al hombre feliz, yo soy un hombre feliz, porque tengo a Cristo en mi vida, gloria a Dios, eso es lo que se necesita, usted viene a la gente hoy buscando sistemas, buscando movimientos, usted viene a la gente hora tras hora, elaborando proyectos, funciona unos días, a los días se acaba, la gente escambia el artículo, la gente modifica las leyes, la gente modifica cuando quiere modificar, pero eso no es lo que va a cambiar la vida del ser humano, la vida del ser humano va a cambiar, el día que modifique su estilo de vida mundano, y le sirva al Cristo de la gloria, el día que la gente tome el Evangelio, el día que se funda vente la gente a llevar el Evangelio, y que se deje de la parria, entregarse a Dios y a Cristo, y dentro de tres días anda bondano, borracho por allí, con un gallo de bajo de brazo, así no se cambia, cuando el hombre recibe el Evangelio de Dios, y lo mete en su ira, y lo mete en su corazón, y lo mete en sus huesos, es cuando el hombre comienza, aleluya, un venanza, delante del todo, poderoso, cuando dice amén, 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 eso es lo que se necesita hermano, y Dios bendice la tierra, amén, amén, aquí hay gente que pasa, amados, por el trillo, siembran, y en vez de pagar, que la que es endeudado, y cuando le mete en la cabeza, está el endeudado, mire, mete aquí, usted está amoroso aquí, y aquí debe, y aquí debe también, y pase llevado, por la frente de la bodega, atrás de la bota, y volteado por otro lado, porque le debe al goleguero, al otro, al otro, aleluya, bendice la gran, grande es el Cristo, bendice la gran, bendice la gran, bendice la gente, haciendo cosas, hasta para comprar papel, viste y cola, métese la cola, y métese la cola, yo le di a mi esposa, yo no hago cola, Dios es nuestro proveedor, y hay que, mirar hacia arriba, las cosas de este mundo, se terminan, todo es pasajero, todo es vanidad, sobre esta tierra, hoy tienes, mañana lo tienes, hoy estás joven, dentro de los años, estarás viejo, y estarás bien vieja también, bendice la gloria, porque nada es permanente, en esta tierra, todo es vanidad, lo único que permanece, dice Pedro, es la palabra de Dios, que permanece para siempre, y quien la toma, y la aplica a su vida, pues nos conduce, y va al camino, a la salvación, eterno, amén, amén, hermanos, ahora este hombre, viene predicando, y por eso, es que la vida, dice que confundía, a los judíos, que estaban en Damasco, todos los confundían, no es que Pablo, los llevaba al error, sino que la gente, los explicaba, utilizando este término, llaneros, yo no me explico, como este Pablo, que en esto viene, no es andado, buscando a los creyentes, para meterlos, en la cárcel, ahora, ahora viene, predicando, a ese Cristo, y viene arrepintiendo, a la gente, porque eso es lo que sucede, cuando la gente, se entrega a Cristo, miren, y las gallinas, se pierden, en la comunidad, se descansa, pero se necesita, un toque de Dios, se necesita, tener un encuentro, con el Dios, de la Biblia, el Dios, de nuestros padres, ese es el Dios, que usted necesita, amigo, ese es el Dios, que usted necesita, amiga, ama, madre, padre, hijo, si es el Dios, que usted necesita, aleluya, el Dios que cambia, el Dios que cambió a Pablo, pero ese no era el borracho, entonces ese no era el gallero, ese no era el, sí, pero conoció a Cristo, aleluya, conoció a Cristo, nuestro hermano Pablo, aleluya, allá en San Rafael, era uno de los que preparaba, amados hermanos, todo lo que era, la parte de San Rafael, discurso, todo, era el que propagaba, a las fiestas de San Rafael, y aleluya, un día Dios se reveló a su vida, y nuestro hermano Pablo, aceptó a Jesucristo, bendito la gloria, y sabe que decía la gente, mira, mira, hermano Pablo, te arrepentiste ahora, pero mira, aquí está debajo de esta foto, aquí cargando, al patrón, le dijo, pero eso era antes, porque yo ahora soy de Cristo, eso era antes, porque ya yo lo hago ahora, y donde está el hermano Pablo, es un pastor, de una de las congregaciones, de San Rafael de Tamaica, más bendecida, porque para eso, llama Dios al hombre, para levantarlo del polvo, para levantarlo del estercogero, aleluya, para levantarlo de la miseria, para levantarlo de la basura, dice Dios, para hacerlo sentado, con los príncipes, desde su pueblo, donde levanta, para darle un sitio de honor, hermano, amén, hermano, que el que Dios le haya puesto sobrenome, ladrón, borracho, mezquino, qué sé yo, ya no tendrá sobrenome, ahora se llamará, cristiano para la gloria, amén, hermano, que alguien puede decir, ay, como fulano, y como fulano, esto fulano, bueno, que van a repetirse otra vez, se conviertan, y deben de seguir todavía, cuanto quería, causándole malos momentos, al evangelio, el evangelio es santo, y es cúnico, el evangelio es sagrado, en el evangelio no hay error, bendito la gloria, por eso es que cuando la gente se orienta, a llevar un evangelio formal, delante de la sociedad, y delante de Dios, que es un hombre bendecido, esa es la regla de la palabra, de nuestro Dios, y este es el mensaje que predicamos, y este es el evangelio, que cambia, la gente no la cambia, la religión, hermano, no, porque la gente dice, yo soy, me disculpa, una persona, aleluya, se sienta un bendido, por decir esto, la gente dice, yo soy de la religión, yo soy de la religión, esto, bendito la gloria, pero donde está el cambio de vida, la gente sigue borrachando, la gente sigue bebiendo, la gente vive en su misma parranda, en su mismo festivo, la gente vive en el orgía, la gente, amados, vive de tantas cosas, y aunque el continente tiene 550 años de religión, sin embargo la religión no ha podido cambiar el hombre, más que el evangelio, en ciento y pico de años, ha cambiado en miles y miles y miles, y miles y miles de vidas, van cambiando, aleluya, y van enfilándose en el tiempo de Dios, para oír la final trompeta, e irse a vivir con Dios, en las nubes, bendito la gloria, porque para eso es el evangelio, Jesucristo, quiero decirte en esta noche amigo, lo quebrante es tu pez, aleluya, no pierdas la visión, aleluya, entiende que el evangelio, es lo único, es la reserva moral, que está estampada sobre esta tierra, y nadie la puede dañar, entonces vale la pena, confiar en ese evangelio bendito, ese evangelio que cambió, a la mujer samaritana, que después que tenía cinco maridos, aleluya por allá, y que era cuando estaba vuelto de ella, la vida de esta mujer, cuando conoce a Cristo, que fue a predicarle a la gente, la gente creyó en ella, la gente escuchó el mensaje, la gente lo dijo, que viene a decir esta prostituta, la gente lo dijo, que viene a decir la quita marido, aleluya, la gente creyó, porque cuando Cristo llega, y se asiente en la vida, de la persona, es cuando la gente cambia, para la gloria, de sus santos hombres, dígame, eso es lo que se necesita, hermano, no es nada, es que el evangelio, para sentirse bien, no se necesita de vicio, va a quedar redundancia, lo que se va a hacer, es que va a caer su moto, ¿eh? Este chupito, así, hermano, he visto la gloria, Dios es grande, y su evangelio es grande, y hace que el hombre, llegue a ser grande, a través de la gloria, es lo único, amigos, que va a culminar con el cancelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí está la palabra, crea en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa, van a tener opción, de entrar por la gracia, a la salvación eterna, ¿sabe qué hizo ese cancelero? Primero los azotó, los maltrató, quizás los dejó con sus palabras, en fin, ahora los sacó de la cárcel, ahora vénganse conmigo, un saco para mi casa, y allá en la cárcel los agarró, y les lavó las heridas, vean cómo el hombre cambia, las heridas que él mismo causó en los cuerpos, de Pablo y Silas, conociendo el evangelio, ahora él mismo las limpia, se dan de cuenta cómo el hombre rectifica en la vida, necesito la gloria del Señor, porque a eso, nos induce, el evangelio que predicamos, el evangelio que ha predicado nuestros antecesores, de manera sencilla, de manera humilde, con pocas palabras, pero ese es el mismo evangelio, cambió la vida del carcelero, ahora, le está dando comida, pónganmele comida, vengan acá muchachos, mire, me lavó todas las heridas, porque cuando la gente se entrega a Cristo, es cuando la gente comienza a reconocer, y a rectificar en la vida, mire, caramba, yo no estoy en cuenta de que tuve por ahí, y le causé un problema, yo vengo por aquí, que usted me perdone, yo me entraña a Cristo, no soy evangélico, yo estoy muy apenado por lo que sucedió, hacia aquí conduce el evangelio, y eso es lo que usted tiene que entender, amigo, y eso es lo que usted tiene que hacer, ahora es que donde está lavando las heridas, los está limpiendo, los está curando, y está pidiendo que los bautice, y eso no era para presentar a los bancos, eso era para predicar, Dios los bendiga, amados, se ponen de pie, amén, amén, hable y predica tu palabra, Señor, Dios bendito, tú eres grande y maravilloso, en esta hora, Dios,